Nosotros hemos tratado de fiscalizar en toda la provincia, por ejemplo en Bellavista, llegaron a todas las escuelas votos de la sesión oeste, votos Cano-Monayer, que no tienen validez porque el candidato a legislador en esa sesión es Sebastián Luna, en Santa Rosa de Leales ocurrió lo mismo, es decir que son picardías que si uno no fiscaliza y no tiene fiscales, bueno, como decía acá, si uno no tiene la posibilidad de contar con 3.000 fiscales, lo que refleja el escrutinio no es lo que vota la gente, por lo menos en los porcentajes. Viene acompañado, ¿con quiénes? ¿Qué es lo que va a hacer después? Viene con mi señora y bueno, yo vivo acá muy cerca, me crie acá de los 5 años, vivo en la zona, y con Federico Romano Norris, Silvio Elías de Pérez, con dirigentes, amigos. Para nosotros los radicales, cada elección es una fiesta y la vivimos de esa manera, con total naturalidad y allanándonos a lo que vota la gente, ahora eso no va, no va a evitar que mañana, que el día lunes, sigamos diciendo que en Tucumán no hay calidad institucional y vamos a seguir peleando para que exista justicia independiente y vamos a evaluar si el Ministro Fiscal y el Presidente de la Corte no han incurrido en el delito de prevaricato porque dictaron una resolución contraria a la ley vigente, arrogándose facultades que son propias del Congreso de la Nación. Esperemos que la sociedad reflexione sobre lo inconveniente que es que existan sobre 49 legisladores y 44 del oficialismo que transforman la legislatura en una escribanía del gobierno. Perfecto, le vamos a robar unos minutos más.